hola chicas les tengo una buena noticia y es que ya me llegó el catálogo de campaña 9 de yambal como pueden darse cuenta aquí tenemos la portada me llegó con tres muestras de osadía hombre totalis concha de nácar y también osadía mujer por aquí tenemos también la revista que es el ganamás que lo vamos a ver también en otro vídeo así que vamos a empezar de una vez con el catálogo me gusta su portada donde nos indica que va del 13 de agosto hasta el 9 de septiembre en la primera página nos cuentan que ahora nuestras bolsas de regalos son 100% hechas de papel kraft lo que me parece buenísimo porque sólo cuesta un sol 50 y tiene menos impacto ambiental y también es sin envolturas plásticas luego continuamos con la colección inspirada en nuestra querida chabuca granda donde tenemos una body lotion y también tenemos una fragancia por supuesto que en maquillaje no nos quedamos atrás tenemos disponibles también esmaltes labiales y un rubor que es tono rosas en la cara y lo que me llamó la atención es que tenemos también un pack colección flor de la canela donde incluye una fragancia una body lotion un hidralip mate flor de la canela y un esmalte déjame que te cuento todo esto a un espectacular precio de 149 soles y ahora nos vamos a la categoría que ustedes les fascina y es la categoría de joyería y vemos que en campaña 9 nos traen diseños únicos inspirados en la arquitectura maya que está buenísimo porque nos identifica también con nuestra alma latina y esta vez destacamos bastante a méxico un collar hermoso que también podemos destacar esta campaña es el collar nariño especial para quienes les gusta el layering tiene piedras de alta billutería multicolores y también perlas en color champán ahora si te gusta la moda de los años 70 tenemos un medallón que te va a encantar porque justamente está inspirado en esta época por otro lado si te gustan los accesorios más sutiles también los tenemos como pueden ver en estas páginas tenemos accesorios un poco más delicados más pequeños pero que nunca pasan desapercibidos y también tenemos nuevos dijes para nuestro collar paper clip no pueden faltar tampoco los sets de aretes y también las argollas ahora si nos vamos a fragancias donde vamos a ver las súper ofertas de esta campaña por ejemplo la fragancia cielo está a 79 soles este es un precio increíble fragancias nuevas tenemos a la viva liberata también tenemos olala a 100 soles y también adrenalin que está a 69 soles veo también una compra especial de un reloj o limpia a 54 soles por la compra de cada perfume femenino no incluye colonias y es material promocional las colonias lesenses que también nos gustan bastante están 28 50 por otro lado en maquillaje tenemos la colección jardín de noche con colores espectaculares nos muestran también los productos que hacen que nuestro maquillaje dure muchísimo muchísimo tiempo una oferta top también es la nueva base ultra ligera que está 49 50 continuamos con los polvos para sellar nuestro maquillaje y nos damos un poco de color con los rubores las nuevas sombras wet and dry están a 60 soles estas sombras las pueden utilizar en seco o también con un poco de agua para darle un acabado metálico les cuento que los delineadores de larga duración están 2 por 43 soles mientras tanto el rimel crece extreme está 35 soles los hidralip larga duración también están 2 por 54 soles un super precio ya si quieren sus labios más gruesitos tenemos el hidralip brillo labial volumen a 33 soles y si te gustan los esmaltes tanto como a mí te cuento que tenemos esmaltes a 19 50 y también un removedor express a 14 90 por la compra de cada esmalte en tratamiento empezamos con una gran oferta que es el set energía vital a 96 soles el limpiador elixir de vida está 2 por 65 soles y el set extracto divino está 95 50 también tenemos el set antimanchas control blanc a 97 soles y los desmaquilladores de agua micelar están 2 por 66 soles les cuento que el BB cream está 52 50 y tenemos un nuevo tono en BB lips es el tono natural peach les cuento también que tenemos una nueva presentación de la crema totalis concha de nácar como pueden ver aquí esta presentación es de 50 gramos y está un super precio que no me van a creer pero está 16 soles los bloqueadores que nunca nos deben faltar están 2 por 1 y nuestras colonias o vital están 37 soles en la línea uña de gato tenemos a la manteca que está 45 soles en lucuma tenemos a la crema de manos a 2 por 45 soles veo algo interesante también es un próximo lanzamiento por la compra de un champú o acondicionador uña de gato te va a venir un sachet de mascarilla para cabello en bio milk tenemos a 2 por 72 soles la crema hidratante para cuerpo no debe faltar tampoco nuestra línea antibacterial que además de protegernos nos cuida muy bien la piel y en fragancias de caballeros les tengo una súper oferta que está 99 soles el set arom incluye la colonia y también el desodorante osadía de hombre no se queda atrás porque está 89 soles y por otro lado también tenemos a la fragancia evolución que está 95 soles también les cuento que tenemos una oferta top que pueden comprar la fragancia super papá o free to love a 45 soles y miren nada más esta esclava está preciosísima me encantó cuesta 190 soles y también tenemos la cadena sacristán que está 165 soles terminamos con cuidado personal para hombres donde tenemos el limpiador champú gel y también los desodorantes fraganciados antes de despedirnos tenemos a los productos para niños que tampoco podemos olvidar también tenemos para las pequeñas una colección y un set de aretes que seguramente les encantará muchísimo si desean también pueden pedir muestras aquí ya tenemos las opciones y al final encontramos la oferta millonaria de la campaña en este caso se trata de la fragancia osadía y de la fragancia cielo no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y ya nos vemos en la próxima vamos a ver